Yo diría que una joven que dedica su vida para servir a los demás es una joven que vive por convicción y no por emoción. ¿A qué me refiero? Siempre va a haber necesidad alrededor. Siempre va a haber áreas de servicio alrededor. Siempre va a haber cosas buenas que hacer. Siempre. Pero eso no quiere decir que tú lo tienes que hacer todo. O sea, no se trata de hacer, se trata de ser. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y hoy continuamos con una conversación que iniciamos la semana pasada con nuestra amadísima Caro García acerca de este llamado contracultural que queremos hacerte a ti, a considerar tu vida para servir al Señor, a poner tu vida al servicio de su reino y a negarte a ti misma como algo maravilloso. Hoy en día las jóvenes quieren hacer todo lo contrario y por eso queremos traerte ejemplos de mujeres jóvenes que han dedicado sus años de adolescencia y están dedicando sus años de juventud temprana para servir a Dios. Caro, qué bueno que estás aquí con nosotras otra vez. Qué bueno estar aquí, de nuevo. En la conversación pasada nos quedamos en esa idea de cómo el Evangelio realmente nos llama a negarnos a nosotras mismas y eso es buenas noticias, que a veces puede parecer como una contradicción porque yo quiero que la buena noticia sea que me dejen hacer lo que yo quiera. Sin embargo, tenemos en Cristo ese poder superior que con esta nueva naturaleza podemos vivir conforme a la voluntad de Dios y podemos negarnos, como dice Tito 2 en el versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación, enseñándonos, entrenándonos para que sepamos que podemos negarnos a la impiedad y decir sí a la piedad. Y eso es realmente algo que se ve muy ejemplificado en tu vida porque yo he visto y nosotras aquí, en A Viva Nuestros Corazones, que tenemos la oportunidad de conocer, te hemos visto cómo tú has dedicado tu vida a servir al Señor. Yo quiero que nos digas cuáles lecciones tú has aprendido en estos años que tú has servido al Señor y quiero que tú pienses así como jovencita, quizás como ya una adulta joven. O sea, ¿qué es lo que Dios te ha enseñado, te está enseñando acerca del servicio y tu vida, tu propósito? Claro. Primero, quiero decir gloria a Dios. De verdad, todo lo que ustedes ven. Yo lo dije en el pasado, en el episodio del pasado, pero ahora lo digo también. Todo esto es Cristo, ¿no? Yo. También. Verdad. Pero las lecciones que ya aprendí, ¿no? En cuanto al servicio a Dios o en cuanto al propósito de tu vida. La primera que yo pude identificar es que cada etapa de nuestras vidas es válida. O sea, cuando tú eres joven, ¿verdad? Tú escuchas mucho ahí. O cuando uno es niño, uno escucha, no, los niños son el futuro. O las jóvenes son el futuro. Los jóvenes son el futuro de la nación. Sí, o sea, obviamente vamos a crecer, vamos a hacer el futuro. Eso es como matemática lógica, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, cada etapa de tu vida es válida. Cada etapa de tu vida está en el control de Dios y está, o sea, es útil. Tú puedes ser útil en cada etapa de tu vida y puedes servir a Dios y servir a otros en cada etapa de tu vida. No tienes que, no tienes que esperar. Ah, cuando me gradúe del colegio. Ah, cuando me gradúe de la universidad. Ah, cuando me case. Es una verdad que me da mucha risa porque si no, si yo hubiese esperado casarme, no hubiese servido nunca. Como, pues algo que bueno, ¿qué te digo? Pero realmente eso, o sea, en cada momento de tu vida, en el momento de tu vida en el que estás ahora mismo, tú puedes servir a Dios, servir a otros. Tu existencia es válida, ¿verdad? Como quien dice. También, una lección que he aprendido a través de los años es que necesitamos a la iglesia, necesitamos pertenecer a una iglesia. Y cuando digo pertenecer a una iglesia, a pesar de que mi tiempo en el grupo de jóvenes fue maravilloso, cuando me refiero a pertenecer a una iglesia, no me refiero a pertenecer al grupo de jóvenes. O sea, yo creo que hay un maravilloso beneficio en pertenecer al cuerpo de Cristo, que es diverso, que no es solamente tus compañeritas de tu mismo curso, con el que estás la semana entera en el colegio y luego el sábado en la iglesia también, ¿no? O sea, pertenecer a esa comunidad de mujeres adultas, mujeres viejas, mujeres adultas solteras, mujeres adultas casadas, mujeres adultas con niños pequeños, con niños adultos. O sea, esa diversidad que existe en la iglesia es buena para tu vida como joven. Yo, de nuevo, soy el Señor, pero siempre fue muy intencional en tener amigas en todas las etapas. O sea, como tú has dicho, somos amigas tú y yo, pero tú y yo tenemos vida totalmente diferente. Realmente, y eso no quiere decir que no podamos ser amigas y ser de beneficio la una para la otra. Entonces, corre a tu iglesia y forma parte de ella, forma parte activa de ella, conoce a la gente de tu iglesia, no solamente el grupo de jóvenes. Aunque el grupo de jóvenes es muy bueno, yo disfruté mucho mi tiempo allá. Amén. Eso que tú dices, Carolina, me confronta mucho porque realmente es, esa es la palabra con la que te identifico a ti, es tan contracultural, es tan contracultural porque es que como una joven puede pensar que realmente el servicio es algo que ella puede considerar en esa etapa de vida, porque es que el servicio hasta cierto punto es una dosis de muerte. Entonces, cuando la joven se siente todo el tiempo seducida por esta mentira de que sigue tu corazón, la vida se trata de ti, no dejes que nadie se interponga entre tú y tus sueños y tus deseos. En realidad, cuando tú consideras el servicio, como que se te explota esa burbuja de mentira porque de repente ya la vida no se siente tan cómoda como nos la prometieron. El servicio, en realidad, es una dosis de muerte y realmente es un privilegio porque es, o sea, como que yo veo que al final, cuando nosotros creemos para salvación, o sea, tú, por ejemplo, estás en el colegio que estás escuchando y tú dices que hiciste profesión de fe, eres creyente, tú crees para salvación, Dios te salva, pero también tú te estás sometiendo al señorío de Cristo. Entonces, ahora ya es su señorío sobre ti y ahora tu vida se trata considerando, como dice Romanos 12, las misericordias que te están salvando, lo que la única respuesta lógica con la que tú puedes devolver es simplemente entregando tu vida como un sacrificio vivo. Y me encanta también este punto de la iglesia local y por eso pienso que también es tan contracultural porque por más que la iglesia como se va modernizando, se va segmentando. Nosotras vemos el patrón bíblico tan claro en toda la escritura, pero especialmente en el libro de Tito, a Tito por el apóstol Pablo, cuando él habla de este ministerio intergeneracional de mujeres mayores y más maduras en la fe, involucradas en la vida de las jóvenes. Entonces eso realmente es muy valioso y nos llama a un estilo de vida completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, ¿tú quieres decir algo antes de continuar? No, lo que quería decir es que la iglesia local sí, para servir ahí también, pero la iglesia local también es tu alimento para poder servir. O sea, como dije en el episodio pasado, yo he vivido en diferentes lugares, me he movido a zonas rurales del país, pero también fui a estudiar fuera de Estados Unidos y realmente mi tiempo en esos lugares fue positivamente impactado por mi iglesia. O sea, yo donde iba, buscaba una iglesia y pertenecía a esa iglesia. Y sí, yo servía, pero también yo era alimentada y era servida. Como que es, o sea, la iglesia local es tu hogar, tú sabes. Pertenecer a una iglesia es tener un hogar. Entonces, sí para servir, obviamente, pero también es el lugar, es como tu hábitat, ahí es que tú existes. Entonces, sin iglesia tú estás fuera de tu hábitat, entonces no puedes hacer nada realmente. A mí me encanta esto porque ese es el escenario perfecto, tu hogar también, es el escenario perfecto para tú servir, pero también para recibir el servicio de los demás. Y eso es hermoso. O sea, cada vez que yo recibo una llamada de una jovencita en la iglesia local que me dice que quiere que si puede venir a mi casa y a pasar un tiempo juntas, de verdad que mi corazón se llena de gozo porque esa es la voluntad de Dios para las mujeres en la iglesia. Entonces, a veces tenemos esta mentalidad que las jóvenes quizás solamente pueden servir, pero cuánta riqueza hay en que más allá del servicio, lo cual es maravilloso y bueno, como que el servicio al final sea una excusa para que haya un ministerio de los unos a los otros. Claro. Que esta joven pueda ir y también aprender de esa mujer mayor o de esa mujer anciana, aprender a hacer preguntas, pedirle que le ayude en su vida espiritual, mientras se sirven las unas a las otras. Esa es la hermosura de la iglesia local. Claro. Qué bonito cuando las mujeres están como edificándose la una a la otra. O sea, no solamente servicios, sino que a través de eso crecemos juntas. Entonces, yo estoy segura que del otro lado está esta joven que está escuchándote y que se siente tan motivada en servir al Señor, dedicar su vida para, de forma práctica, invertir su tiempo para la obra del Señor en su hogar, en su iglesia local, en su comunidad. ¿Cómo luce esa joven? ¿Cuáles son algunas formas prácticas en las que una joven puede poner esto en práctica? Claro. La primera forma práctica que yo podría decir no es tan práctica del todo, pero yo diría que una joven que dedica su vida para servir a los demás es una joven que vive por convicción y no por emoción. ¿A qué me refiero? Siempre va a haber necesidad alrededor, siempre va a haber áreas de servicio alrededor, siempre va a haber cosas buenas que hacer, siempre. Pero eso no quiere decir que tú lo tienes que hacer todo. O sea, no se trata de hacer, se trata de ser. Entonces, una joven que ha entregado su vida a Cristo y que vive su vida para Él, es una joven que escucha de Él y obedece lo que Él le pide que haga. Y esto, a las chicas como yo, yo estoy segura que les da mucha paz, porque hay tanto que hacer, tanto como, tanto bien que hacer allá afuera, que es un poco agobiante a veces sentir como, bueno, tengo que entregar mi vida, entonces tengo que servir 24-7 y tengo que hacer, 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 hacer. Y no, o sea, no, se trata de ser hija de Cristo que escucha su voz. ¿Verdad? Entonces eso es lo primero que quería decir. Pero hay una cosa, Carolina, eso es muy práctico. Y yo creo que quisiera que tú pasaras a la próxima idea. Quiero como que masajemos un poquito eso, porque eso es extremadamente práctico. O sea, dime cuáles son las formas en las que tú estás ocupándote en nutrir tu relación con Cristo como una mujer joven. O sea, háblame de quizás algunos medios de gracia que han sido vitales y son vitales para ti. ¿Cómo puedo, cómo, cómo puedo hacerlo? Claro, el verdad, la palabra de Dios es nuestra, nuestro alimento. Entonces, asegurarme de estar nutriéndome por la palabra de Dios es vital para poder escuchar su voz. Pero también, como dijo ahorita, yo soy muy pro iglesia local, pertenecer a una iglesia, o sea, exponerte a una predicación sana, constante en tu vida, a tu vida es esencial. Cristo nos salvó para pertenecer y nos puso en su iglesia, ¿verdad? Y esa iglesia es una iglesia local, que sí pertenece a la iglesia universal, pero es una iglesia local usualmente. Entonces, pertenecer a la iglesia también vivir en comunidad, ¿verdad? Dios muestra su voluntad, ¿cómo que dice? Siempre hay algo que se repite. Dios muestra su voluntad por su palabra, por las circunstancias y por el consejo de otros. Entonces, buscar de otros, o sea, exponerte a que otros sepan de tu vida y ellos puedan hablar a tu vida. Es muy importante. Y la oración es, o sea, es como tú le hablas a Dios y como Él, como tú. Es un misterio cómo funciona la oración y no tenemos que entrar en esa discusión teológica, pero la oración es esencial para un cristiano. El cristiano que hay que recordarle que ore y que lea la Biblia. O sea, está mal. Está mal porque la oración y la Biblia son lo básico, o sea, la nutrición y la vía de comunicación básica y esencial para el cristiano. Amén. Realmente. Amén, amén. Yo creo que otra cosa que yo agregaría, Caro, y yo sé que tú vas a estar de acuerdo, es que cuando yo pienso en esos tiempos de adolescencia, juventud, adultez temprana, me siento tan identificada contigo, aunque bueno, mi campo de misión, a diferencia de ti, que estás aquí y allá, no me muevo para ningún lado, lo tengo aquí en mi casa. Sin embargo, me remonto a mis tiempos de adolescencia y yo pienso cuántos deseos yo tenía de ir allá afuera a hacer el trabajo de Dios sin considerar todas las oportunidades que Dios me estaba dando donde ya yo estaba. Claro. Y es como quizás apoyándome en lo mismo que tú has dicho, porque yo me recuerdo momentos en los que mi mamá me decía, sí, muy bien, ir al parque a predicar la palabra, pero aquí hay platos que lavar, aquí hay una habitación que limpiar. O sea, hay realmente tantas maneras en las que aún dentro de nuestros hogares nosotras podemos rendirnos a la voluntad de Dios, servir, porque muchas veces esos son los lugares más difíciles. Yo no sé si a ti te pasó. Sí, realmente, claro. Pero una frase, no me acuerdo, en uno de esos cursos de misiones que yo tomé, recuerdo que el expositor decía, montarte en el avión o como presentar tu tique aéreo en el gate del aeropuerto no te convierte en una persona diferente. O sea, tú sabes, y eso fue en el contexto de las misiones, pero en el contexto quizás de alguien que no se vaya de misiones, en la vida real, servir en la iglesia o montarte en el carro para llegar a la iglesia, no te convierte, ah, ahora sí me pongo el traje de servidora de Cristo, sierva del Dios viviente. O sea, no. Pero es cierto, uno se cree como que uno, eso se quita y se pone, y no. Es servir a Cristo, se hace en todos los lugares. Y obviamente yo lo digo ahora como joven mayor, y suena muy bonito y muy fácil decirlo. Yo sé que no es fácil, o sea, es literal morir a ti misma. Eso no es fácil, pero es necesario, es necesario, y es bueno, y vale la pena. Amén, amén. Realmente. Amén. Bueno, ya para ir cerrando esta conversación, que no quisiera que se acabe, pero hay algo en tu corazón, quizás unas palabras de ánimo, para esa joven que se siente llamada por el Señor, para dar un paso de fe, un paso de obediencia, para dejar de vivir para sí misma y entregar su vida a Él. Hay vida abundante en Cristo, y hay gozo en servirle, y hay gozo en obedecerle. La única manera en la que tu alma va a encontrar satisfacción, y la única manera en la que tu alma va a encontrar ese gozo como permanente, que nada lo arruina, es en vivir para Cristo. Y eso se traduce en una vida de servicio, y eso se traduce en una vida de devoción a Dios, o sea, tener una devoción, escuchar de Él y hacer lo que Él te pide, es lo que va a traer gozo a tu alma, realmente. Y también corre, corre a tu iglesia local, pertenece a una iglesia, exponte, exponte a la vida de iglesia, vale la pena, realmente. Amén. Y esto es algo que siempre reiteramos en estos episodios, y en los recursos de Aviva Nuestros Corazones. Somos medios digitales, recursos para tu crecimiento espiritual, pero que no buscan dejarte en la virtualidad, sino que nuestro deseo es que tú te plantes, así como dice Carolina, donde Dios te ha colocado para que tú desfruto ahí, y eso es posible. Y la mejor idea que Dios pudo haberse inventado, y es en la dinámica de la iglesia local. Amén. Amén. Gracias Carolina por este tiempo que nos has regalado, doy gloria a Dios por tu vida, y yo sé que por ahí hay jovencitas que tienen un fueguito en el corazón, y han escuchado esta conversación, y están dispuestas a ser jóvenes contraculturales, que le dicen sí al Señor, me voy a negar a mí misma, voy a tomar mi cruz cada día para seguirte, para servirte en mi hogar, en mi iglesia local, en mi comunidad, a donde tú me lleves, en lugar de ser seducidas por las mentiras de este mundo, que al final solamente van a llevar a estas jóvenes a la destrucción. Así que mil gracias, Caro. Siempre gracias a ti por invitarme. Y a ti que estás escuchando, como siempre te digo, no te vayas ahora a abrir Instagram, si no es que ya lo tienes abierto, o hacer otra cosa. Responde. Tómate un momento para responder al llamado de Dios para ti. Dios te bendiga. Bye, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com. y tu Dios te bendiga. Y más no ��